Quise pensarte, quise quererte cuando ya me había ido Cuando el frío me corre por las venas Cuando la soledad me arropa Cuando me siento sola entre ciudades Yo vuelvo en un instante y vuelvo a ti Tan pequeña, tan bella, mi isla, mi dueña Donde el cielo siempre desborda calores Montañas, aroma, café Donde cantan los ruiseñores Tú recorres sus playas y ves mil colores Siempre hay fiesta y siempre existen mil razones Pa' sentir el pecho grande Al decir que yo he nacido allí Hice mil viajes Vi con mis ojos un cielo tan abierto Y sentí que me ahogaba un sentimiento Pensar en volver a tus brazos Escuchar el acento de mi pueblo Las cosas tan sencillas Es que no vendo Tan pequeña, tan bella, mi isla, mi dueña Donde el cielo tan abierto Donde el cielo siempre desborda calores Montañas, aroma, café Tan pequeña, tan bella, mi isla, mi dueña Donde el cielo siempre desborda calores Montañas, aroma, café Donde cantan los ruiseñores Tú recorres sus playas y ves mil colores Siempre hay fiesta y siempre existen mil razones Va a sentir el pecho grande Al decir que yo he nacido Que yo he nacido allí